Trazaban las últimas líneas en el mural de Convivencia Ciudadana. Alex trabajó en la obra de 100 metros de largo por 4 de alto, elaborada en el muro del Centro Escolar Marcelino García Flamenco de Santa Tecla. La obra esta es para erradicar lo que es la violencia, lo que es toda Santa Tecla. Y estamos allí pintando lo que hacen todas las escuelas, murales, para que los jóvenes se dediquen a cosas culturales, que se alejen de los malos caminos. Así lució la pared hasta mediados de septiembre cuando iniciaron los trabajos. Algunos estudiantes también ayudaron a pintar. Se siente bien porque sé que es algo productivo lo que se hace en la escuela, no es algo malo. ¿Cómo estaba esta pared antes? Ah, la pared estaba bien fea. Tiene un gran significado porque lo que estamos buscando es el promover los valores. Y por eso el mural se llama Compartiendo Valores. Tuvimos la participación de unos 35 jóvenes directamente. En el acto de entrega del mural realizado hoy, estuvo presente Fernando York, creador de la obra. Se trata de la vida cotidiana del salvador, de la fauna, de la flora del salvador, y de la vida diaria de sus habitantes. Se trata de comunicar alegría, de comunicar esperanza y de comunicar paz. Según dijeron, el objetivo principal consiste en promover valores que permitan una mejor convivencia ciudadana. Alegren porque los niños se entretienen, se entretienen pintando. El mural tiene un costo aproximado de 8 mil dólares, y en él trabajaron empleados de la comuna tecleña, estudiantes y algunos representantes de empresas privadas. Con imágenes de Ronnie Rivera, Fatima Torres, Noticias Cuatro Visión.